Pedrito sola tiene muy mala suerte, resulta que el conductor está de vacaciones y se fue a Mazatlán, Sinaloa, pero ¿qué cree? Allá se quedó varado y muy desolado, pues el puerto está completamente solo tras los hechos violentos en todo el estado, pues las actividades están suspendidas, así como todos los vuelos en el aeropuerto ya que todo mundo se encuentra resguardado. Pero resulta que el tío Pedrito no se está quieto y se fue a recorrer un poco el puerto e informó que no hay ni un alma en la calle, además publicó una fotografía donde está sentado con su respectiva ropa playera, totalmente solo. Así Mazatlán, no hay un alma en la calle y todo cerrado, aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí, dijo el conductor de ventaneando. Tal parece que Pedrito ya cobró los 5.677.5 pesos de la pensión del Issste de la que tanto se quejó el 1 de enero, pues no se la habían depositado, pues que se va a la playa y no le pudo tocar peor suerte, cuando no le llueve la llovizna. ¡Gracias!